Yo, como yo, por ejemplo, con mi mejor amigo, pues, me cuenta todo, me cuenta todo. Pero hoy en día hay que estar con ustedes, porque pasaron cosas. Yo, como yo, como yo, la mitad, por fin. Es guay, pero si no quieres, yo no contigo. Bueno, la verdad es que ya sé que queréis, la verdad es que queréis, la verdad es que queréis. Sigue siendo ahorita el perro para mí, pero no me importa. Ya, los que están dejando, esto me va a valer. Ah, los que están dejando, esto me va a valer. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!